La población salvadoreña dio una vez más una buena calificación al presidente Bukele. En esta ocasión, fue la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Nagui Bukele obtuvo un 8.37 de calificación en cuanto a la percepción sobre cómo ha gobernado los primeros 100 días. Diputados como Norman Quijano tiene su propia percepción al respecto. Esa es una valoración del momento y yo he dicho que 100 días no es tan importante valorar a fondo una gestión, sino que los estilos que se empiezan a ver y en los estilos se está dejando mucho que desear, demasiado autoritarismo y ese daño para una democracia que nos cuesta tanto a nosotros los salvadoreños. Bien, está el presidente en su luna de miel, que disfrute su luna de miel, verdad, que cuide su luna de miel porque las necesidades son latentes en el aparato del Estado. A pesar que la población tiene una buena percepción sobre el Plan Control Territorial, el presidente de la Asamblea Legislativa cree que 100 días es muy poco tiempo para poder hacer una buena valoración. Si es que no podemos resolver un problema tan grave, tan grave a base de discursos, a base de propaganda gubernamental, ese problema es gravísimo. Ningún país puede decir que ha resuelto o que está resumiendo el problema cuando tiene 9 o 10 desaparecidos por día y sobre todo cuando están escondiendo cifras. Aunque la encuesta detalla que el 72.1% de los encuestados dice que Bukela aún no tiene un fracaso destacado, otro 3% dice que uno de sus fracasos es el no poder extraditar al expresidente Mauricio Funes. Por su parte, el diputado Rodolfo Parker del Partido Demócrata Cristiano tiene su opinión, pues él dice que la población sigue esperando que el presidente elimine la partida secreta de manera clara. Más del 90% de la población está esperando, señor presidente, que elimine la partida secreta. No solo es para que se cumpla con un compromiso de campaña, sino que es para dar un paso concreto en dirección real a erradicar la corrupción. Así es que yo estoy dentro de ese 91, 92% que estamos esperando la verdadera eliminación de la partida secreta. La popularidad del presidente empieza y comenzará cada vez más a hacer contraste con la realidad. Si se quedan todavía o se mantienen en la cuestión mediática y no defienden a donde están las necesidades de la gente. Como dato curioso, un 71.9% de los salvadoreños encuestados considera que es el nuevo Instituto Político Nuevas Ideas quien gobierna, mientras que un 15.2% cree que es Gana. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.